Y ya llegó Gabriel. Gabriel, Gabriel. Y ya llegó, ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor de la epistemología. Sí, vamos a hablar ahora de la transformación del pensamiento. El famoso y siempre querido y nunca olvidable texto de Bianchi. Bianchi que habla sobre la transformación del pensamiento. Nos estamos acercando hacia las ciencias y entender por qué las ciencias ciencian como ciencian. Bueno, el texto de Bianchi habla básicamente de cómo se desarrolló el pensamiento científico a partir de un periodo específico. El renacimiento tardía o la modernidad temprana. Ahora, ¿qué características contextuales tiene este elemento del siglo XIV, siglo XV? Bueno, en primer lugar, la revolución tecnológica. El super, hiper, duper, geniales inventos. La imprenta, ya saben eso que imprima papelitos, por ejemplo, para hacer folletines. Nuevos instrumentos de navegación como el sectante, lo que permitía ubicar lugares y distancias de situaciones muy lejanas con los barcos. Y instrumentos de mediación como el telescopio. A su vez, se da toda una expansión de las artes y las matemáticas. Por ejemplo, todos conocen a, ¿cómo se llama este? A la Vinci, ¿no? El de barba. Y después pasó también algo maravilloso. Se descubrió un nuevo mundo, un otro mundo. Un mundo totalmente distinto, llamado después como América. Este descubrimiento del mundo no fue menor. A su vez, hay una reforma teológica, la reforma de Lutero, que concluirá en la división Iglesia-Estado. Y por último, crecen las ciudades, las ciudades se empiezan a expandir. La gente empieza a migrar del campo a la ciudad y surgen los barrios más caretas, que se llamaban Burgos. Y de los cuales va a aparecer el nombre luego del Burgues o Burguesía. Toda esta modificación no fue paulatina, sino que fue en un transcurso de 50 años. Como la revolución tecnológica que vivimos nosotros hace 30 años, cuando aparecieron los PCs, los smartphones, que fue sumamente abrupta. Y la gente se dio cuenta que antes se comunicaba o por televisión a color o teléfono fijo. Y ahora tienen el mundo totalmente globalizado y hay gente que todavía no se acomoda. Bueno, el paso del medioevo a la modernidad fue así, fue tan abrupto, tan rápido, que generó una fractura tal en la malla tiempo-espacio que obligó que Thanos tuviese que viajar en el tiempo. Ah, no, pero me fui por la rama. Que fue un cambio radical en la manera de entender a la sociedad. Ya el mundo se encogió, porque se podía ir rápidamente, seis meses, de un lado a otro. Entonces el texto de Bianchi empieza a hablar de cómo empiezan a apujar dos tradiciones de conocimiento sortero en este proceso, en el momento que se desgarra el tejido de cómo entendemos a la realidad. Y si bien él le pone nombres, yo se los coloco con un nombre específico que es conocimiento medieval versus conocimiento moderno. Son dos maneras de conocer al mundo, de acceder a la realidad. El conocimiento moderno es lo que inaugura a las ciencias como las vamos a conocer. Y el conocimiento medieval es el conocimiento de los sabios y los eruditos, que quedó totalmente en desuso en este momento. Pero bueno, vamos a ver más adelante del programa, que tampoco quedó tan en desuso. Pero ahora vamos a mostrarnos como super antagonistas. Así que en esta esquina, con 900 años de antigüedad, pasando por la escolástica, la patrística, tres revoluciones agrícolas, invasiones bárbaras, invasiones en la Tierra Santa, contra la conquista de España, el conocimiento medieval. Y en esta otra esquina, con 50 años, recién salido del closet, diciendo, mírenme, soy genial, soy rebelde, me la banco toda y conozco a todo el mundo, por más que todavía no me independece de mis padres. ¿Qué es el conocimiento moderno? Selfie, selfie. Bueno, conocimiento medieval, conocimiento moderno. El conocimiento medieval asume que se puede conocer la naturaleza tal cual y como esta es. Podemos conocerla de forma completa, no hay misterios. O sorpresa, el conocimiento moderno también dice lo mismo. Los dos parten del mismo punto. El conocimiento medieval dice, conozco la naturaleza tal y como es, conozco todo lo que hay que conocer, no hay misterios. El conocimiento moderno dice, conozco la naturaleza tal y como es, no hay misterios, no falta nada. Pero, pero, lo que posibilita estos conocimientos son distintos. Para el conocimiento medieval, lo que estudiamos de la naturaleza, son como la naturaleza muestra que hay una mano divina gestionando el crecimiento de las plantas, el movimiento de los arroyos, el nacimiento del K-pop, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es interpretar la verdad revelada a través de sagradas escrituras y que se conectan con los signos. Por ejemplo, dicen que el blanco es lo bello y lo casto y lo hermoso, entonces veo el cisne blanco y digo, ah, el cisne es bello, el casto y hermoso. Pero dicen que lo negro es malo, terrible. Y veo un gato negro y digo, ah, ese gato es malo, es malo, malo como las arañas. Y para poder mantener esta conexión entre los signos y la naturaleza, necesito cumplir ciertos ritos apropiados. Por ejemplo, ir a misa los domingos o confesarme, ¿no? Entonces, el conocimiento medieval utiliza toda una carga mágica, esotérica y trascendental que es necesario mantener para poder conocer las cosas tal y como son. Y si vos mantenés eso, vas a poder captar la naturaleza porque la naturaleza es totalmente determinada e inamovible por la mano de Dios. En contraposición al conocimiento moderno, nosotros la conocemos a la naturaleza mediante la observación recrea de los fenómenos. Observo que este perro tiene cuatro patas, este otro perro tiene cuatro patas, este otro perro tiene cuatro patas. Conclusión, los perros tienen cuatro patas. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Comparando los datos sensibles. Y la conclusión, los perros tienen cuatro patas, es una hipótesis. Hasta que me encuentro un perro de tres patas. Entonces me doy cuenta que no todos los perros tienen cuatro patas, sino que hay perros de tres patas. Y entonces, en vez de decir todos los perros tienen tres patas, digo la mayoría de los perros tienen tres patas. El conocimiento moderno asume que esta interpretación de la naturaleza me da a mí herramientas para intervenir en el mundo, para poder movilizarla como quiero. Por ejemplo, poner una pata de palo al perro de cuatro patas. En el conocimiento medieval, ya hay una jerarquización de qué es lo superior y qué es lo inferior. Qué conocimientos valen y qué conocimientos no valen. ¿Qué es más importante estudiar y qué es menos importante estudiar? ¿Por qué? Porque la verdad y la fuerza, los grados de verdad, ya están definidos por una autoridad. Es verdad lo que Dios ha dicho que es verdad. En esta lógica jerárquica, entonces, el estudio de Dios es lo más importante, el estudio de las plantas es lo menos importante. Porque en la jerarquía, la planta está por lo más bajo la creación, y Dios está en lo más alto porque, bueno, es lo que ha creado todo. En oposición a esto, el conocimiento moderno te va a decir que la autoridad de algo, de alguien, no es suficiente para hacer que algo sea verdadero. Pero, oh sorpresa, acá lo están diciendo los modernos que no creen en Dios. No es que abandona la creencia de Dios. Dice que Dios no es prueba suficiente para que algo sea verdadero. Porque Dios puede ser todopoderoso, pero no por eso querer tener algo que ver con nosotros. Quizás Dios existe, pero no por eso está todo el día ocupado en estos asuntos. Dios no está en el baño mientras estamos haciendo nuestras necesidades, o mientras estamos viendo, qué sé yo, la saga de Avengers. O sea, Dios no está para eso. Además, la idea moderna de Dios es distinta a la idea medieval. Los medievales creían en un Dios que se llamaría intervencionista, que está todo el tiempo ahí vigilándote, metiendo mano en todas las cosas, o sea, cómo rompes la servilleta para poder limpiarte la boca, cómo cocinas, cómo te burlas de la vieja que se cayó en la esquina. Dios está en todas esas partes. Dios está en todos lados. Frente a eso, el conocimiento moderno tiene una visión más mecanicista de Dios. Dios es un relojero. Creó el universo, le dio cuerda, y lo dejó andando y se fue a otra cosa mariposa. ¿Cuáles son esas estructuras del universo? Las leyes naturales que hay que estudiar. Y la forma de poder saber que captamos una ley natural es demostrando los hechos que la sostienen. Entonces, en el conocimiento medieval, en el conocimiento moderno, se muestra una clara distinción. En el conocimiento medieval hay una identidad, una relación continua entre lo natural y lo sobrenatural. Es lo mismo. Lo natural tiene su sobrenaturaleza. Toda materia tiene su alma. Entonces, conocer supone ya un acto de fe. Porque vos, para poder conocer completamente, tenés que tener fe de que eso tiene un alma. Lo que se conoce, por lo tanto, aquí es Dios y su obra. La obra sobrenatural que le da fuerza natural a lo que existe. ¿Qué buscamos ser en el medioevo? Eruditos. No, eruptitos. Eruditos. No erupto, sino erudito. El erudito es el que puede interpretar los actos de Dios. Se da cuenta que lo que pasa es porque Dios tiene una intención específica. Frente a eso, el conocimiento moderno genera una separación entre la naturaleza y lo sobrenatural. De vuelta, no niega que puede existir o no lo sobrenatural. No es su problema. Él dice, las herramientas que yo tengo para conocer son herramientas intelectuales insensibles, razón y sentidos. Eso funciona para el mundo natural, no para lo sobrenatural, lamentablemente. Por lo tanto, hay que distinguir entre lo que se puede conocer y cómo podemos conocer. El fin, en vez de ser erudito, es ser metódico. Es decir, tener una serie de pasos precisos para poder obtener y demostrar que se obtiene un conocimiento certero. En esta condición de erudito y metódico, generamos una separación en la forma de entender el conocimiento. En el medio Evo, el conocimiento está totalmente contenido y explicitado de manera íntegra en las sagradas escrituras. El primero y el segundo testamento. Está todo ahí. Es más, no es necesario escribir libros de ciencia, porque la verdad ya está escrita. El conocimiento se va a hacer entonces accesible mediante la interpretación y lectura de las sagradas escrituras. Este proceso de interpretación de las sagradas escrituras, esto lo digo entre paréntesis, no es obligatorio saberlo, se llama hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación de textos sagrados. Interpretación, básicamente. Interpretar algo. La idea básica de que el conocimiento está en las escrituras sagradas es que lo que está escrito ahí es ley divina. Entonces, si te dicen ahí que, qué sé yo, a ver, que mito cristiano, la zarza ardiente con la que se encuentra Moisés existió, bueno, es que existió. No hay duda de eso. Nadie dice que es una metáfora, es una alegoría, es una enseñanza. No, si te dice que una mujer se dio vuelta y vio a la ciudad, no me acuerdo cuál, caerse y se convirtió sal, esa mujer se convirtió sal. Si te dice que Sansón tiró las columnas y hizo caer a la ciudad de Gomorra, la ciudad de Gomorra cayó porque Sansón existió. No hay duda de eso, eso no es mito. Frente a eso, conocimiento moderno va a decir que el conocimiento se puede acumular en escritos, en papers, en artículos que siempre detallen cuáles fueron los experimentos que realizaron y cómo obtuvieron esos resultados a los que concluyeron. Por ejemplo, que siempre que se nubló, llovió. Bueno, voy a explicar cómo hiciste eso. Y bueno, yo me senté todo un año viendo las nubes y todo ese año cada vez que se nubló, llovió. Bueno, perfecto. Bien, ¿en qué me quedé? El conocimiento, por lo tanto, en este conjunto de artículos se hace, se puede juntar y se ordena y se hace accesible a todo el mundo que lo quiera leer mediante la enciclopedia. No la Wikipedia, pero Wikipedia es como la idea contemporánea de la enciclopedia moderna. Y acá no es que lo escrito es ley, sino que lo demostrado es ley. El conocimiento en el medio de voz es algo dogmático, porque todo lo que es contrario a este conocimiento se considera como falso. Es decir, todo lo que niega a Dios, listo. Chao. No sirve, no le creemos, no escucho. Mientras que en el conocimiento moderno todo lo que es práctico y demostrable es verdadero. Acá en el conocimiento moderno aceptan que puede equivocarse. Entonces, yo demostré que esto era verdadero, pero después alguien demostró que eso era falso, bueno, entonces, listo, ya no es más verdadero. Mientras que el dogmático dice, no, una vez verdad, verdad para siempre. El conocimiento medieval la historia ya está escrita. No hay dudas de que las cosas van a pasar. Ya está todo establecido. El destino de cada uno de los humanos está en el plan de Dios gracias a la omnipotencia y la omnisciencia divina. Omnipotencia es que todo lo puede, omnisciencia es que todo lo conoce. Por lo tanto, la felicidad del humano está en renunciar a Dios. Es como, bueno, Dios, haz conmigo lo que quieras. Como es la alegoría de Job. No sé si lo conocen la alegoría de Job. Job es un tipo que por una apuesta entre Dios y el diablo la pasa muy mal. Lo cual es bastante curioso porque Dios hace una apuesta con el demonio. Pero bueno, eso por otra cosa. Entonces la apuesta es la siguiente. El demonio le dice a Dios. Mirá, ese Job que tanto te quiere, que tanto te reza, que tanto te aplaude. En realidad cree en vos porque vos lo has hecho próspero. Pero si fuese miserable, no creería más. Entonces Dios dice. Bueno, hagamos una apuesta. Vos que te hacés el canchero con los cuernos. Todo rojo. Vamos a hacer lo siguiente. Hacé lo que quieras en Job, excepto matarlo. Entonces el diablo, ¿qué hace? Le mata a la esposa, le mata a las hijas, a los hijos. Le mata todo el ganado. Le prende fuego a la casa. Lo generan, lo ponen la cochina miseria. Le ponen las enfermedades terribles con mucho feo dolor. Y Job no deja de creer. Job dice todavía, ¿por qué me haces esto a mi Dios? O sea, se pregunta por qué Dios lo hace sufrir. Pero, pero aún creen en Dios. Es decir, la respuesta sería. Dios te está haciendo esto porque eres un sádico. Te está permitiendo sufrir por eso. Pero no importa. Entonces, la renuncia a Dios te garantiza la felicidad. Así funciona la lógica del conocimiento medieval. Mientras que el conocimiento moderno te va a decir que el futuro, el porvenir, es el resultado de cómo los humanos intervienen y manipulan la naturaleza. ¿Covid en laboratorio? Chan, chan, chan. Conspiraciones. Por Gabriel, para ver, no. Ok. El futuro es el resultado de cómo el humano interviene y la naturaleza. La felicidad, entonces, es cómo nosotros utilizamos nuestra razón para prevenir las cosas. Por ejemplo, una forma de prevenir el contagio es la cuarentena. Y por eso somos felices, porque estamos encerrados. Sí, cuarentena, cuarentena. Qué maravilloso vivir en cuarentena. Bueno, no importa. El conocimiento medieval, como ya habíamos señalado, establece una jerarquía de la realidad. Pero esa jerarquía se traslada a una jerarquía social. Y acá no hay muchas sorpresas. Los humanos son superiores a los animales, dice el medioevo. Los hombres son superiores a las mujeres. Ah, machista. Bueno, y especista anteriormente. Y los ángeles son superiores a los hombres. ¿Qué sería cuando... Misógino, no. ¿Cómo es aquel que odia a la humanidad? Odiar a la... Hay una palabra para el que odia a la humanidad. Espero que lo hago producción al aire. Misantropía, ahí está. Entonces, el conocimiento medieval es especista, misógino o machista y misántropo. Porque los ángeles son superiores a los hombres. Hay una enseñanza de odio a sí mismo por la jerarquía. Pero, fuertemente, este pensamiento que no construyeron los hombres. Blancos o heterosexuales de Occidente. Frente a eso, tenemos conocimiento moderno. Donde el humano funciona según las mecánicas de la naturaleza. Es decir, el humano es la respuesta a las leyes naturales. Y puede usar esas leyes para forjar su propio orden. Por ejemplo, utilizo la fuerza de un río para crear un dique. Y tener energía eléctrica. O la fuerza de un arroyo para poder mover un molino y moler el trigo. Y el orden, por lo tanto, cada vez forjado por el humano. Y ese orden artificial lo llamamos sociedad. En esta sociedad van a estar siempre más arriba en el estatus aquellos que son más inteligentes. Los que más pueden usar la razón. Y, oh sorpresa, se vuelve a crear machismo. Porque el hombre es más inteligente que la mujer y que los niños. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a los modernos que inventaba la ciencia? Así, en la transformación del pensamiento vemos un tránsito. Bien, en un periodo de 50 años, de 100 años aproximadamente. Donde se cambia radicalmente la manera de entender. Y estas son dos tradiciones del conocimiento soltero y del conocimiento científico. Bueno, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!